Page 1. Ur, Ciudad de los Caldeos, Leonard Wooyey, 1929. A 200 kilómetros de Babilonia, a orillas del río Eufrates, se fundó la ciudad de Ur, donde tuvo asiento una de las grandes culturas de la antigüedad. Muchas centurias antes de nuestra era se inició ahí el crecimiento de poderosas dinastías que dejaron ocultas a los ojos del hombre moderno riquezas artísticas y arquitectónicas sólo descubiertas en época recientes. No pocos exploradores, desde mediados del siglo pasado, llevaron a cabo fructuosos trabajos que condujeron a sacar a luz las bases mismas de la patria del Abraham bíblico. Pero las investigaciones de más alcance fueron efectuadas entre 1922 y 1929 por la expedición conjunta que patrocinaron los museos británico y de la Universidad de Pensilvania. Esa empresa, a más de dar luz acerca de cuestiones que aún permanecían confusas para los antropólogos, ofreció extraordinarios resultados sobre la antigüedad precisa de la ciudad, las diferentes dinastías que en ella arrenaron y la historia de sus monumentos. El director de la importante expedición, Leonard Wooyey, escribió el presente libro con el fin de hacer sucinto relato de sus experiencias en las exploraciones emprendidas. En sus páginas se preocupa por dar una impresión viva del proceso de los trabajos en los distintos edificios estudiados. Mi propósito en este libro ha sido describir, en un estilo alcance de todos, la obra que ha realizado en Ur la expedición conjunta del Museo Británico y del Museo de la Universidad de Pensilvania durante los siete últimos años. Los resultados de las excavaciones han despertado interés general y fueron las repetidas peticiones de diversas procedencias las que me impulsaron a llevar a cabo este trabajo. La publicación definitiva de los resultados de una expedición semejante tiene forzosamente que ser lenta. Ha aparecido ya un volumen, el dedicado a Al-Ubaid pero transcurrirá algún tiempo antes de que estén listos para la imprenta u otros volúmenes. Mientras tanto, se intensifica en todas partes el deseo de conocer los resultados. Los informes que se publican anualmente no están a la disposición de todo el mundo y además suelen ser demasiado detallados para el lector común, y las noticias de los periódicos referentes a las fases sucesivas de los trabajos son superficiales y no proporcionan un panorama coherente, ni siquiera cuando se consideran en conjunto. En mi libro The Sumerians, Los Sumerios, ilustré pródigamente con nuestros descubrimientos la historia y la obra de esta raza rescatada ahora del olvido y lo que la expedición ya ha logrado y que desean seguir, con mejor comprensión, sus futuros descubrimientos. 1929 Prefacio En una nueva edición de una obra publicada nada menos que en 1929 parecería natural que hubiese muchas alteraciones y correcciones para ponerla al corriente de descubrimientos posteriores. En efecto, se han hecho algunos cambios siempre que se ha demostrado que lo que era pura teoría se había apoyado sobre fundamentos falsos pero, puesto que el libro es principalmente un informe sobre descubrimientos y trata de hechos concretos, han sido necesarias muy pocas correcciones. Sin embargo, en lo que se refiere a la cronología, aunque ya no sea posible aceptarla como correcta, he conservado deliberadamente la del texto original. En 1929 los eruditos estaban de acuerdo en asignar a la primera dinastía de Ur la fecha aproximada de 3100 a.C. Esta fue la base para mis cálculos respecto a los periodos primitivos. Hoy día se suele aceptar que la primera dinastía existió hacia 2900 a.C., así que en todo caso todas las fechas que doy habría que reducirlas en dos siglos. Pero aún en el caso de hacerlo así, la cronología seguiría siendo objeto de controversia. Según algunas autoridades en la materia, las tumbas reales corresponden al periodo de la primera dinastía y más bien hacia el final de ésta. En mi opinión esta teoría está en contradicción con la evidencia arqueológica, aunque sí reconozco que de acuerdo con dicha evidencia las tumbas son muy poco más antiguas que la primera dinastía. Por lo tanto, no puede fijarse fecha para las tumbas, y no se podría establecer una cronología modificada sin un razonamiento detallado que caería fuera del alcance de este librito. He preferido conservar las fechas del texto original, ya que tienen el mérito de demostrar lo que parecía cierto en la época es que se hicieron los descubrimientos. Las fechas, desde luego, son exageradas y deben disminuirse, pero creo que la idea que proporcionan de la sucesión de los acontecimientos es bastante correcta. 1950 Introducción Ur está situada a la mitad del trayecto entre Bagdad y la costa del Golfo Pérsico, unos 15 kilómetros al oeste del curso actual del Eufrates. Dos kilómetros y medio al este de las ruinas pasa la única línea de ferrocarril que une a Basora con la capital de Irak. Entre el ferrocarril y el río hay cultivo, aunque escaso, y alguna miserable aldeuela de casuchas de barro o chozas de esteras pero hacia el oeste del ferrocarril se extiende el desierto, vacío y árido. En este yermo surgen los montículos que fueron Ur, a los que los árabes llaman Tel Al-Mucayar o montículo de Alquitrán, por el más alto de todos ellos, la colina del Ziggurat. Desde la cima de este montículo puede distinguirse hacia oriente, a lo largo de la línea del horizonte, como un adorno de pasamanería, la oscura franja de los jardines de palmeras a la orilla del río pero hacia el norte, hacia el oeste y hacia el sur, hasta donde la vista alcanza, se extiende un yermo de estéril arena. Hacia el sudoeste rompe la monótona línea del horizonte la erguida mole de un pináculo gris, las ruinas de la torre escalonada de la ciudad sagrada de Eridu, según los sumerios la más antigua de la Tierra, y hacia el noroeste, una sombra proyectada por el sol cuando está muy bajo, indica la situación del aplastado montículo de Al-Ubaid, pero aparte de esto nada interrumpe la monotonía de la vasta llanura sobre la que danzan las rielantes olas de calor y el espejismo despliega su burla de plácidas aguas. Parece increíble que el hombre haya podido habitar alguna vez en semejante soledad, y sin embargo las lomas desgastadas por el tiempo que vemos a nuestros pies cubren los templos y las casas de una gran ciudad. Ya en 1854, Mr. J. E. Taylor, cónsul inglés en Basora, fue contratado por el Museo Británico para investigar algunos de los lugares meridionales de Mesopotamia, y eligió para sus principales actividades el montículo de Alquitrán. Aquí, Taylor desenterró inscripciones que revelaron por primera vez en la historia que aquella ruina sin nombre era Ur, llamada de los Caldeos, la ciudad natal de Abraham. En aquel entonces, los descubrimientos de Taylor no se apreciaron en su justo valor y, después de dos temporadas, se suspendieron las excavaciones. Sin embargo, poco a poco fue comprendiéndose la importancia del lugar y, aunque, en parte por falta de fondos y en parte debido al carácter salvaje de un distrito lleno de peligros para los extranjeros, no se emprendieron nuevas excavaciones, el Museo Británico nunca perdió la esperanza de continuar la obra que Taylor había iniciado. Hacia fines del siglo XIX una expedición enviada por la Universidad de Pennsylvania visitó Ur y logró hacer algunas excavaciones cuyos resultados nunca fueron publicados, y de nuevo se dejó abandonado el lugar hasta que la Gran Guerra llevó tropas británicas a Mesopotamia y se presentó la oportunidad de revivir y realizar esperanzas tanto tiempo acariciadas. En 1918, Mr. R. Campbell Thompson, del Servicio de Inteligencia del Ejército en Mesopotamia, y que anteriormente había sido ayudante en el Museo Británico, hizo excavaciones en Eridu y efectuó sondeos en Ur. Estimulado por estas actividades, el Museo Británico se dispuso a organizar una expedición en regla. Al caer enfermo Mr. Leonard King, que había de dirigirla, el Dr. H. R. Hall ocupó su lugar y durante el invierno de 1918-1919 hizo excavaciones en Ur, Eridu, y Alubaid. Los trabajos del Dr. Hollenur fueron de carácter experimental, más rico en promesas que en realizaciones pero la expedición fue de primera importancia, ya que se descubrió y en parte se excavó el pequeño montículo de Alubaid con sus notables restos de decoración arquitectónica primitiva. De nuevo la falta de dinero que suele afligir a las instituciones públicas hizo estancarse las cosas. Más tarde, en 1922, el Dr. G. B. Gordon, director del Museo de la Universidad de Pensilvania, propuso al Museo Británico la organización de una expedición conjunta a Mesopotamia. El ofrecimiento fue aceptado, y como campo de operaciones se escogió Ur. La dirección de la expedición me fue confiada a mí, y en el curso de siete inviernos sucesivos se han llevado a cabo los trabajos cuyos resultados intentamos exponer en este libro. Página 5 3 4 5 5 7